De repente sale así, de esas que se escucha acá Si nunca agarraste el acordeón imaginario, fracasaste como borracho No te has dicho, eres un tazo dorado Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, tu trataste a mi corazón Estos ojos, de todo el día, son pura tristeza, insomnio, no Y justo, no sé por qué, yo sé que me querías Y si te muevas, por su ocasión, quieres regresar Te voy a olvidar, te voy a esperar Te hago de amar, rigor, rigor Que no me hacen olvidar Y me siento como el cobarde Y hasta me pongo ahí Esas canciones que se bailan pegadito con la palera, tampoco no vienen Esas que lo vienen pegadito Porque está bailando Pa' que sienta la palmera con to y cocos Y eso es que te diga la morra Está vibrando tu celular Que tú le digas bien seguro No traigo celular mamacita Así vibro yo Cuando contestes entonces Ojalá sea la alarma Precisamente con esa canción Compa de 21 años Estaba yo, pues, conociendo ahí el centro Del área metropolitana de Monterrey Me invitaron a unos compas Este bar está chido Y ahora la primera vez que iba Se acabó a bailar una muchacha Bailamos Claro Excelente Para quedar bien con ella Empecé a hacerle preguntas interesantes ¿Cómo te llamas, mamacita? Josefa Guadalupe Yo para quedar mejor le dije ¿Extranjera? Sus nombres casi no se escuchan por eso No, no, no Católica ¿Cómo te dicen por tus nombres, de cariño? Pepa por Josefa Y Guada por Guadalupe A mí mejor le cambié de platito Estudias o trabajas Las dos cosas me quiero superar en la vida Estudias Y trabajas Dijo, aquí solamente pesa una canción